Hola, oigan, yo creo que no hay nada más clásico que un Koyak de las Spice. Díganme quién no probó uno. Entonces, el capítulo de hoy es un tanto especial, especial para mí, porque voy a abrir uno especialmente para saber si aún conservan su sabor. Estos ya están más que hipervencidos. Estos vencieron probablemente el año 98. De hecho, voy a abrir este de Victoria. No sé si se acuerdan ustedes, yo creo que sí. Lo bacán que tenían era que tenían sus sabor a durazno. Y aparte, cada Koyak tenía la cara impresa de las Spice y aparte traía un sticker coleccionable. Entonces, voy a abrir esto con cuidado para no romper el envoltorio. Uy, aquí está. Lo primero que voy a hacer, necesito olerlo. Uy, qué brígido. Es como, no sé, siento que es como viajar en el tiempo literal. Y, a ver, esto está medio pegado acá. Y, ahí está. Está, yo creo que ya no tiene esa parte blanca quizás por el tiempo que ha pasado. Pero aún así lo voy a probar. Y miren, acá adentro tiene, no sé si se alcanza a ver, tiene el sticker de Victoria. Acá adentro, no sé si ustedes los coleccionaban. Yo sí. Entonces, ahora vamos con el momento de la verdad. Vamos a ver qué tal sabe este Koyak después de tanto tiempo. A ver. Sí. Qué brígido. Es literal viajar en el tiempo. Siento que tiene un sabor justamente a durazno súper característico. Y que es brígido que con todo el tiempo que ha pasado, siga teniendo su sabor. Bueno, qué brígido. Me acuerdo, no sé, de cuando era más cabro chico. Iba al almacén, compraba uno de estos. Coleccionaba los stickers. Y es cuático que, aunque no hay sabor, estoy impactado. Cuéntenme ustedes en los comentarios qué les recuerda al ver estos Koyaks de las Spice. Y cuéntenme su mejor recuerdo. Los voy a estar leyendo. Y cuéntenme también si coleccionaban estos stickers. Está súper bueno el Koyak. Me despido y nos vemos la próxima en un nuevo capítulo. Que estén bien. Chau.